Ahora vámonos con otro tema que está candente que es el de Shakira y Piqué porque supuestamente se pelearon en un restaurante de Barcelona frente a sus dos hijos y todos los comensales. Según el diario español ABC, la cantante llegó al restaurante primero y se enfadó porque tuvo que esperar un rato por Piqué al que le reprochó el que hubiese llegado tarde. Supuestamente ellos discutieron durante toda la comida y Shakira hasta rompió en llanto y de acuerdo a la publicación, Piqué finalmente dijo a su pareja que estaba montando una escenita públicamente, se paró, se fue y de ser cierto, este incidente alimentaría los rumores de que la pareja está en una crisis. Y por supuesto, Despacito, que fue la canción del año que arrasó, que ha tenido una cantidad de vistas insólita, era por supuesto la protagonista de todo esto. ¿Qué es lo que sucede?